¡Dentro del vehículo! ¡Dentro del vehículo! ¡Dentro del vehículo! Ramón, ¿todo bien? Muy bien, buenas tardes. Cuéntame un poquito de este carro interesante que vimos hoy en el Red Race. ¡Dentro del vehículo! Manos, este carrito es un Mercedes SL 2004. Este, motor completamente hecho. Bien, las pistolas y cueñal, todo. Transmisión, todo lo que te puedas imaginar, lo tiene. Tiene tres etapas de nitroso. Un sistema de primer stage drive, un segundo sistema web, y un direct pole al final. Este, es un proyectito que lleva como tres años, lo sacamos hace un tiempito, ya da mucho testing. Entre corto de milla y calle, de diferentes maneras. Y finalmente, pues hoy fue el día de redemption. Ok, hoy fue el día de sacarlo y destruir al mundo. Y tirarle con todo. ¿Cuánto hiciste en el Roll Race? El Roll Race llevó a ser... 152, si mal no recuerdo. ¡Wow! Empareja en la carrera. Escucha bien duro ese carro. Bien duro, bien duro. Ahí nos fuimos. Hizo en el Roll Race, este... Y ahora en la media, el mejor milla fue 176. ¡Wow! Yamaha Un Inflexive ¿Cuánto haces aquí? Pues mira, el Dyno, los primeros dos sistemas tiene 830, con los primeros dos stages. El otro sistema pues se unió básicamente aquí, está rico, está cuando pongo el tercer sistema está en un Waveband de 10.9, 11.0, que a él le gusta en 12. Yo estimo que debemos andar como por los 1.050, 1.080, 1.100 caballos en ese range con los tres sistemas prendidos. Brutal. ¿Cómo se llama el taller que lo armaron? Exótico. ¿Y quién es el túnel de este carro? Yo mismo y una gente en California, Waystech Engineering. La transmisión es su transmisión de Mercedes-Benz, obviamente modificada, drones más grandes para que admitan más cloches, presiones más altas, los ejes son modificados, diferencial, cardan. O sea que tiene todos los goodies. Sí, es viejo por fuera, nuevo por dentro. ¿La suspensión? De fábrica. 100%. Suspensión es fábrica, tiene aire, es un carro completamente de calle. ¿Cuál es la meta de este proyecto si es que hay alguna? Bueno, yo creo que se ajusta un poco más el Dire Sport. Entiendo que debemos hacer 180 millas y ahí murió. Desde que está dentro del vehículo, dentro del vehículo, obviamente esa galera no cuenta, pero seguimos viendo. Ok, ¿y en términos de cuarto no te interesa esa rama? Ya hizo 10.30 con dos sistemas solamente. Nunca leímos con el tercer sistema y el cuarto. ¿Te acuerdas del millaje? 140. ¡Wow! El carro empujado bien. Obviamente tiene sus limitaciones en la salida porque tiene suspensión de fábrica. Pues es un poco truquero sacarlo, pero tan pronto ya te desplazas de segunda para adelante de un avión. Brutal, pero mucho éxito con el proyecto. Gracias, gracias. Felicidades. Empareja en la carrera. Escucha, bien duro ese carro. Bien duro, bien duro. Ahí nos fuimos. Saludos amigos de DIPR, gracias por apoyar nuestra página y nuestro contenido. Queremos recordarles que en nuestro website dipr.media pueden encontrar todo nuestro merch desde camisas, stickers, gorras y llaveros. Continúen disfrutando de nuestro contenido y gracias siempre por su apoyo.